La visión autoritaria que tiene Andrés Manuel López Obrador para el ejercicio del poder implica desechar, acabar con los organismos autónomos constitucionales. Por eso, en particular en contra del INAI, ha arremetido con todas las fuerzas de su propia retórica. Porque a los personajes autoritarios les incomoda el contrapeso que estos órganos autónomos representan, y en particular el INAI porque implica la obligación de la autoridad para transparentar sus estrategias públicas y naturalmente también el empleo de los recursos. Por eso, a este personaje autoritario que a hoy ocupa la presidencia de la República, detesta esa evaluación ciudadana que implica la construcción democrática no sólo de México, sino del mundo entero. Por eso, es un enorme riesgo para la propia democracia dar un paso atrás, luego de una construcción que costó tanto tiempo a tantos ciudadanos, tantos esfuerzos, luego de 18 años aproximadamente, para ir cristalizando este como un instrumento de evaluación de los gobiernos. Se requiere naturalmente una medida de mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y, en consecuencia, también la unión de todas las fuerzas políticas para evitar que esta iniciativa presidencial tenga éxito. Por ahora, lo que debemos decir, señalar, es que Andrés Manuel López Obrador no quiere, y con el pretexto de la austeridad, pretende desboronar uno de los principales avances de la propia democracia como lo es la transparencia pública gubernamental. ¿Cómo están amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la Red de Información Digital. Soy su amigo Miguel Quintana, el Troll. Un video más, un video más, claro que sí. Pero antes le voy a pedir que se suscriba si todavía no lo hace. Si anda de pasadita, dale suscribirse, active la campanita, dale like al video. Si no le gusta el video, dale like, no pasa nada. Y bueno, ya vieron, todos andamos por esta misma frecuencia sobre el asunto de los... Sobre esta intención de Obrador de desaparecer los organismos autónomos. Ahí don Marco Levalio Turcote, director de la revista, etcétera, muy puntual. También coincido, coincidimos, como coincidimos muchos, que es un tema de pretexto lo de la austeridad y es un tema realmente de no tener intención de, pues, demostrar la verdad, de mantener ocultos los datos reales. Y ya lo vimos en el video pasado, la cantidad de solicitudes rechazadas es impresionante, impresionante. Bueno, pero este video se trata de otra cosa. Tomé el video de don Mario, de don Marco, perdón, de don Marco Levalio, a propósito de este tema que ha estado sonando. Pero vamos a hablar de la CEP. Vamos a hablar de la CEP. Algo rápido que ocurrió. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué vergüenza con estos cuates! La CEP emite títulos con errores ortográficos. La CEP cuenta con un sistema en el que los planteles de educación superior deben ingresar los datos de los alumnos que se gradúan para generar los títulos electrónicos y las cédulas profesionales. Pero el machote tiene errores ortográficos. El machote donde se va usted a apuntar es que ese es el problema con la 4T. Por eso elegí esta nota, porque hemos estado insistiendo, como en el asunto del metro, que lo dije en el video pasado, sobre la destrucción de las cosas cuando no saben. Cuando te pones a meter en tu gobierno a todos aquellos que anduvieron repartiendo el periódico de tu partido y que no le saben. No tienen ni siquiera estudios o capacidad. Digo la CEP con todo respeto. Si no tienes un nivel de estudios, te mandan ahí a vehículos, a mantenimiento, a limpiar las oficinas. Pero si tu nivel es de primaria trunca y te mandan a un puesto administrativo en la CEP, no, bueno, está peor que las fallas del troll, ¿no? Es que es la CEP con todo respeto. Son chingaderas. En fin, les leo la nota. Ahí está la imagen. De acuerdo a la información dada a conocer por el diario Reforma, la Secretaría de Educación Pública estaría expidiendo títulos profesionales con errores ortográficos. En el nuevo esquema de títulos electrónicos que opera desde octubre del 2018, o sea, la CEP cuenta con un sistema en el que los planteles de educación superior deben ingresar los datos de los alumnos que se gradúan para generar los títulos electrónicos y las cédulas profesionales. Pero el machote tiene errores ortográficos, incluso, aquí me voy a hacer una pausa, incluso, supongamos que cuando ya sale el título, capaz de que se van a defender con eso. No, es que cuando ya se emite sí sale bien. O sea, ninguno ha salido con falta de ortografía. El machote es una cosa, pero ya cuando se imprimen, cuando se hacen los títulos y se expiden, sí salen correctos. No lo sé, digo, que esa fuera la respuesta de ellos. Aún así, no es justificación tener el formato, el machote, que en línea utilizan para meter los datos. O sea, nada en la CEP, nada en la CEP, así de claro, nada en la CEP debería de tener horrores ortográficos. Nada. Bueno, los libros los tienen. ¿Qué pudiéramos esperarnos? Nada en la CEP debería de tener horrores ortográficos. Así que, no hay justificación, aún sea un machote y el producto final, si salga bien. O sea, no hay justificación. Es la imagen de la CEP. Es la imagen que te ponen inicial para meter los datos. ¿Qué pasó, Esteban Moctezuma? ¿Por eso te van a mandar de embajador? Algunos ejemplos, los títulos, algunos ejemplos. Los títulos tienen acento en la palabra examen y no en institución. Además de que maneja la palabra exención, que no existe en español y debería decir exención. ¡Guau! Sí, claro, le ponen una C extra. Y el formato que obliga a escribir en mayúsculas el nombre del profesionista no permita la acentuación de estas. Cuando ya el acento se utiliza desde hace mucho en mayúsculas. En Nuevo León, en Nuevo León, perdón, ya estoy como los de la CEP, fuentes consultadas dijeron que ya se ha expuesto el caso a la Secretaría de Educación del Estado para buscar una forma de corregir el formato y eliminar esos errores. Pero la dependencia estatal argumenta que es la CEP la que tiene el control del mismo y no han hecho caso. Lo recibieron así en el 2018 y los grandes eruditas, estos intelectuales de la 4T que, bueno, se sienten que los hicieron, no, no, bueno, de porcelana los cabrones. No, es que de verdad, o sea, son los intelectuales. Antes eran unos incultos, antes eran unos corruptos que nada más querían dinero, son los intelectuales. Hoy son los intelectuales. Digo, ahí está la esposa del presidente, escritora, no, 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 ya están dentro de los académicos del Conacyt. No, no, es que de verdad, la 4T, puesta, pura gente de nivel intelectual. Bueno, a ver si toda esa bola de imbéciles hacen algo para corregir esto. Es la sed. No sean, de verdad, no sean. ¡Qué vergüenza! A ver, Esteban Moctezuma, ¿cómo le vas a hacer ahora que estés de embajador? ¿Ya te libraste del español? Finalmente, finalmente, aunque Esteban Moctezuma justificó que una carrera sí la terminó, la otra no. La otra carrera no está titulado. No está titulado y ha firmado ostentando ese título. Una cuestión que de pronto le echaron como siempre. En la 4T no existen estas cosas. En la 4T el presidente las desvía. Obrador acusa de otros pecados o inventa qué acusar con tal de desviar cuando hay escándalos en su gobierno. Y la realidad es que Esteban Moctezuma, el titular de la SEP, hasta el día de hoy no tiene el título en una de las carreras que estudió. No la terminó. Y bueno, si eres así, te he saciado en tu nivel profesional, ¿qué te puedes esperar como funcionario? Y miren que por lo menos en el tema del cubrebocas ahí se ha defendido y en el tema de defender el regreso a clases. Que sin duda por eso lo va a mover López Obrador. Porque le ha estorbado para el regreso a clases. Ya lo dijo Obrador hace unos días. Que Chiapas y Veracruz, si no recuerdo, regresen ya a clases. ¿De veras? ¿Alguien que amarra a este presidente? Wow. Wow, de verdad. No tiene ni idea de lo que de lo que habla. Bueno, pues ahí está. Si a usted le sale su título mal, pues ya sabe por qué fue. Así la SEP. Bueno, pues es un videíto rápido. Ahí lo dejo. Vamos a ver. Vamos a ver si cuando termine el sexenio se les ocurrió cambiarlo. O cuando acabe este sexenio continúe siendo el mismo formato, que es lo más seguro. Y eso sí llega a funcionar y no se les quema antes el servidor o algo por falta de mantenimiento, por una chaveta, como con el metro. Suscríbase al canal si puede. Échenos la manita. Dele like al video. Dele dislike si no le gustó. Compártalo. Active la campanita. Yo lo veo en un siguiente video. Gracias. Soy su amigo Miguel Quintana el Troll. Nos vemos en el siguiente video. Y como siempre, usted tiene la última palabra. Vámonos.